Hola, a ver se me entemplo un poco Bueno pues hoy, que es 7 de enero, 7 de febrero 7 de febrero, 7 de febrero de 2008 para nosotros Para nosotros, aquí, 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 aquí Aquí se celebra el 1 de enero del año de la rata Y hoy, como 1 de enero del año de la rata Que lo es, se viene a pedir abundancia y cosas buenas y suerte para el año de la rata que es Entonces vamos a ver que es lo que hacen las personas Vamos a ver que hacen las personas en un día como hoy, en este templo Que es el de One Taisi, ahora os lo contamos Estos son los puestecillos para comprar incienso que veréis después Las personas pasan ordenadamente con su incienso Muchas gracias Bueno, cuando somos llorosos, estamos viendo cómo hacen las ofrendas las personas chinas de Hong Kong. La gente sacude las tablillas de la fortuna. Niños y mayores lanzan monedas a la fuente de los deseos. Esto es súper emocionante. El baile del dragón sirve para ahuyentar a los malos espíritus. Y ahora unos minutos musicales. ¡Suscríbete al canal!